Lateral de Cristian Vela, Cajáis de cabeza, le queda otra vez a Vela. Buen derechazo y buen control de Sebastián Saja, el arquero de la cadena. Tanzo, la abre a la derecha para la llegada de Pichut. Engancha Pichut para un lado, para el otro, sacude Pichut. La flota se viva también. Y atención porque a los 14 minutos del segundo tiempo a la cancha, Gio Moreno, obviamente el recibimiento de la hecha de Racing. Y hay más, Matías Martínez busca a Jacob, roba a Matías Pérez García. Lo barre Martínez, va muy fuerte abajo. Néstor Pitana amonesta al defensor de Racing. Ya tenía una amarilla del primer tiempo, por ende a los 27 del segundo tiempo. Dejaba a Racing con nombre menos. Y el partido será cero. Pérez García, centro, entra Emanuel Pérez. ¡Miren a Gio! ¿Qué tal? Podríamos decir que convirtió un gol. No, porque salgó sobre la línea, estaban todos habilitados. Saja no podía cortar. Y Gio Moreno con esa zurda tan virtuosa en este caso para salvar a Racing de recibir el primer gol.